Ronald me pidió que te dijera, que Simus le dijo, que Din le dijo a Parvati, que Ikora te estaba buscando. Ay, Ikora no está por acá. Bueno, ya ando paleteando, ¿verdad? Con mi nueva armadura, porque pues es nueva, ¿verdad? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Felicitaciones, guardiana. Gracias. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Nos hemos encontrado, vámonos. Ah, ok, ya, 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 ni siquiera me había fijado. No. ¡Vámonos! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Osiris? ¿Dónde estás que no te veo? Mira, nunca había sacado esto. Bueno, a ver, ¿dónde se supone que estás, imbécil? Por eso desencuentro a Lorde, que sí. Si es alguna cosa diferente, güey, o me muero aquí. Van a ver, perros. ¿Una eternidad más tarde? Yo pensé que tenía que encontrarlo en el mapa, qué idiota. Poros, ni se acerquen, ¿eh? Porque traigo esto. Híjole, creo que no me voy a poder ir sin herirlos. Tú y tus compañeros guardianes lo conocen como Zayn Catorce. ¡Escitante! ¡Escitante! You son of a bitch. Amén. Este, déjame voy. Discúlpame que te dé la espalda, ¿verdad? Cuando esté checando mi espectro, ¿verdad? Pero, creo que tú lo entiendes, ¿verdad? ¿A dónde se supone que vamos a ir? Al obelisco, güey. Pues sí. Ah, mira, aquí están luego. Los cabal derrotados con armas, habilidades solares podrían otorgar materiales adicionales. Bueno. Bueno, como siempre, Bungie me va a decir qué usar, ¿verdad? Pues sí, güey. No mames. Ahorita sea. Vamos acá al tajo. Mira, este. Este es el bici evento que quería maldiciar. Ok, muy bien. Mira, esto va a estar rápido. Esto va a estar en un 2x3. En un 2x3, güey. Ya estoy viejito, Dux. Entiéndanme. Y cállense a la ching. Bueno, a ver, déjenme mato al jefe antes de que pueda hacer algo. No, no te creas. No te creas. No te creas. Ahorita te congelamos. Así que no estés ching. Mira, vamos a poner un Heels aquí. Toma tu pinche bestia asquerosa. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Estuvo rápido. Qué bueno que estuvo rápido. En un solo evento público estuvo, entonces. Excelente, Bungie. Gracias. No queríamos que nos hicieras grandear a lo idiota solo por esas cosas. Qué bueno. Gracias. Punto para Bungie. Tintín. Déjame les meto la... ¿Qué? ¿Ok? Ahora... Ahora hay que hacer otra cosa. Con tu super... Déjame... Sí, déjame. Voy a hacer esto. Dije, no me quiero tardar para hacer mi super y luego agarrar la maldita bandera asquerosa esa. Ah, pero ni siquiera tengo super. Salta bien despacita esta cosa, güey. Qué onda. Bueno, a ver. Hablando de la excepcional, dudes. Uf. Muy bonita. De verdad que muy, muy, muy chida. No está rota. Y tienes que saber usarla. Pero si la sabes usar, te va a recompensar mucho. Entonces, está bien. Esto me gusta en un arma. Que no cualquier meco pueda llegar, ¿verdad? Y hacerte caca con ese tan fácil. Pero que el güey que le sepa sea bien recompensado, ¿right? Bueno, ya. Cállate, maba. No nos importa lo que pienses. Dispárenle a esos güeyes. En realidad, no sé cómo voy a volar con esta cosa. Se me hace bien raro. Toma, bitch. Ahora voy a poner un heals aquí. Porque me la pelas y te callas. A ver, ¿dónde estás pedazos de caca? Ah, yo también tenía eso, tío. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu maldita? Miren la zona en la que tenemos que capturar. ¿Se dan cuenta de eso? Eso sí es ponerla difícil. Tienes que hacerte aquí. Tienes que agacharte y meterte aquí. Porque después no cabes, ¿qué van? De nada, tío. Híjole, se los gané, perros. Ah, muy bien. Ya terminé con esta cosa. Ya se los voy a dejar a ustedes, estupidez. Ay, ay, idiota. Ahora hay que metérselas, ¿verdad? Oh, muy bien. Fue una misión rápida, Bungie. Gracias. Los eventos públicos, gracias. Ya. Punto para Bungie. Tiene tres puntos, dudes. Este, la facilidad del primero. ¿Qué más será? No, no, no me acuerdo qué pasa. Este, y la nueva excepcional. Uf. Muy bien, Bungie. Vas ganando, vas ganando. Ahora voy a hablar con un objeto inanimado. Ya sé cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer muy, 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 muy rápido. Y con voz de ardilla. No podemos arriesgarnos a que restablezcan la continuidad que desean. Ok, estoy en beso, mía. Oye, como que andas muy encuerado, ¿no crees? Para ser un hechicero. Digo, no estoy juzgando tu manera de vestir, ¿verdad? Pero esos pantalones se ven apretados, apretados, güey. Has vuelto por más. Muy bien. Ok, ahora eso fue incómodo, ¿verdad? Ah, bueno, hay matchmaking. Vamos a jugar con azulitos. Bueno, ¿están listos, señores? ¿Están listos? ¿Ahora qué hay que hacer, perro? ¿Ahora qué se supone que tenemos que hacer? Es que nadie sabe qué hacer, güey. Lo estamos haciendo por primera vez. Ah, es que se tarda. Es que ese güey todavía no hacía spawn. Ya, ya, ya. A ver, hay un grandote allá. Oh, muy bien, chicos. Ah, rayos. Es que nadie de nosotros tiene esa cosa. Bueno, al menos no se recuperó todo. Ah, mira, ha dicho, lo matamos muy rápido. Muy bien. Lo matamos, güey, claro. Ah, hay que ir para acá, estupidines. Es como una mezcla de... De todo, en realidad, ¿verdad que sí? Ese es un jefe. No mames, güey. Pisi, pisi, axi. Es una mezcla del pozo de resplandor con The Menagerie. Con la casa de las perras. Ah, ok. Pero son diferentes enfrentamientos. Que son muy diferentes. Ah, ok. Bueno, meh. Como que los imparables no están tan gachos como los ogros malditos. ¿Verdad que no? Porque los ogros asquerosos, guácala. A ver, vamos a... Ah, es que hay dos. ¿Cómo está esto? Oye. Ahora, ¿a dónde hay que ir? ¡Ay, güey! Ahora, ¿qué es esto, güey? ¡Muerte! ¡Uah! Ah, raya, andan a mí. Bueno, a ver. Zap a este, güey. ¡Ya, cabrón! Ya, muérete. Ahora, voy a poner heals aquí. ¡Hijo de tu madre! Me vas a dar en mis heals. No, perro. Toma. Toma. ¡Vamos, rápido! ¡Temates, please! ¡Haganle daño también! ¡Uy, es que aquí está este güey! Bueno, a ver. Voy a tener que echar yo a todos, maldita sea. Mi like. No sabía que pasaba eso. ¡Oh, es el bombardeo, güey! ¡Una pichis bombardeado! ¡Ahora ya! Acabo a este güey y ya le van a quitar la barrera. Ok, muy bien. ¡Dum! A ver, el escopentero lo hace de nuevo. Y aventárselo a esa güey en la madre. ¡Ah! ¿Por qué te mueves, imbécil? ¡Ya le faltaba bien poquito! Vengo por mi teammate. Quídate. Bien, teammate. Todo estará bien, teammate. ¡Nos vamos a morir a la verga, teammate! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Pura bichis palanca, jodida. ¡Here's Johnny! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No lo había visto! ¡Andre, perro! ¡Mabiasu! ¡Biasu! ¡Ah, muchas gracias! Mira, hasta me hizo una... Una cúpula del mal. ¿Y yo qué iba a hacer spawn? ¡Ay, güey! ¡Pírate! ¡Oh! ¡No! ¡No! A ver, vamos a ver este... ¡Ah! ¡No soy todo un pelmazo! ¡Ah, rayos! ¡Yo quería hacer el viaje, idiotas! ¡Ok, let's freaking do this! ¡Órale! ¿Quién puso el estandarte y dónde demonios está? ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡Detención! ¡Órale! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡No! Oye, ¿qué ahora se está pasando? ¿Qué está pasando? A ver... ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Sobreviví. Pero no sé por qué. Ah, ok, ok, ok. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Chango! Así me agarró. Ok. Creo que no me vi del todo. Me gustó mucho. Bueno, me está gustando mucho. Ahora hay que ver el loot, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todavía no lo entiendo esta madre, Dotsu. Tengo muchas teorías de que es lo que está funcionando, pero creo que todas son erróneas. El punto es que se le está acabando la vida, ¿verdad? Este güey. No gracias a mí, ¿verdad? ¿Ya? Eh, ha sido cargado, Mada. Gracias. A ver, quiero ver bien el melee. No que eran tres. Sí eran tres, ¿verdad? Pero como que estaban muy juntitas. A ver, ahí te va esa. Coméntalo. Se lo puse en las nalgas, ¿verdad? Sí. ¡Ah, gracias, Dotsu! Muchas gracias. Esto era lo que estaba esperando. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué ventajas nuevas tenemos. A ver. Ángel Guardián. Otorga la posibilidad de generar orbes curativos en los golpes finales de precisión con fusil de explorador, fusil de franco, tirador arco y fusil de fusión lineal. Batería de vacío. Obtienes un sobrescudo al activar las habilidades de vacío. Aumenta el tiempo de recuperación de tu habilidad de clase. Los rematadores generan munición pesada. ¡La mitad! No manches. Aumenta el daño de todas las habilidades cuerpo a cuerpo solares. Este es el que voy a utilizar en todos, güey. Este no, nunca. Obtiene sobrescudo al activar las habilidades de vacío. Esto va a estar tan genial. Pues bueno, vamos con el idiota de Osiris. ¿Puedo sacar...? ¿Por qué aquí no puedo sacar la maldita sea...? Ah, pero qué... Bueno, sí pueden sacar sus parro en mercurio, pero en el otro mercurio no. Ah, voy. A Bungie. A ver, perros. Ay, güey, casi muero, güey. Me voy a morir. Yo son of a bitch. Dijo, este güey no se me va a ir vivo. Y pues bueno, esta fue la primera experiencia que tuve en la temporada. Estuvo padre, me ha gustado. Este... Creo que para lo que cuesta, está muy bien. Y eso es un punto muy a su favor, ¿no? Este, lo bueno es que son recompensas a lo largo de tres meses y eso está también muy genial. Y bueno, dudes, espero que os haya gustado el video. Muchísimas gracias por rezar, por acompañarme durante la duración de todo este. Espero que tengan una excelente temporada, papus. Y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Adiós. 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 Gracias.